Y nuevamente, la jovia del sureste, ataca para ti, échale jugo La conocí en un baile, bailaba muy bonito, llevaba un vestidito que yo creía haber visto Un ángel, bailamos y gozamos, casi toda la noche, nos enamoramos y del amor hicimos un derroche De pronto que dejo de mirarla, el baile terminó y se fue, ayúdenme a localizarla y digan que la quiero ver Amame, amame por favor, ven que quiero estar contigo, amame, amame por favor, no soporto este castigo Amame, amame por favor, ven que quiero yo adorarte Amame, no sabes cuantas son, las ganas que tengo de amarte La conocí en un baile, bailaba muy bonito, llevaba un vestidito que yo creía haber visto Un ángel, bailamos y gozamos, casi toda la noche, nos enamoramos y del amor hicimos un derroche De pronto que dejo de mirarla, el baile terminó y se fue, ayúdenme a localizarla y digan que la quiero ver Amame, amame por favor, ven que quiero estar contigo, amame, amame por favor, no soporto este castigo Amame, amame por favor, ven que quiero yo adorarte, amame no sabes cuantas son, las ganas que tengo de amarte Amame, amame por favor, ven que quiero estar contigo, amame por favor, ven que quiero estar contigo, amame por favor, ven que quiero estar contigo convertido no sabroso este castigo Amame, amame por favor, ven que quiero estar contigo Amame, amame por favor, no soporto este castigo Amame, amame por favor, ven que quiero yo adorarte Amame, no sabes cuantas son, las ganas que tengo de amarte Amame